Néstor Popolicio, canciller de Perú, destacó en una entrevista a un medio de su país que entregará una lista a la Superintendencia de Migraciones con los nombres de las personas que pertenecen a la Cúpula de Maduro para evitar que entren a la nación. Nosotros justamente vamos a dirigir una comunicación esta mañana a la Superintendencia de Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la Cúpula del Régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país. Popolicio aclaró que los venezolanos no necesitan visa para ingresar al país y que estas son medidas de presión para colaborar con el restablecimiento de la democracia en el país petrolero. Vamos a pasar esta información a entidades que tienen la posibilidad de controlar todo el manejo o transferencias bancarias de este grupo vinculado a la Cúpula. O sea, en realidad, lo que queremos hacer es una presión directa al régimen de Maduro, a la Cúpula de Gobierno, para que definitivamente tengan una presión que les permita otra vez transitar a la recuperación de la democracia. El pasado 4 de enero, cancilleres del Grupo de Lima exhortaron al mandatario venezolano a no asumir la presidencia el jueves 10 de enero, pues carece de legitimidad y que en su lugar le ceda el puesto a la Asamblea Nacional, organismo elegido en elecciones legítimas. Perú es uno de los países de la región que recibe a miles de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social que atraviesa la nación suramericana. Según organismos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas, más de 600.000 venezolanos han emigrado de Venezuela a Perú en los últimos dos años, informó Álvaro Ortiz.